Chino La Femme, where you at? Hablando de la ganga en el suelo yo lo dejo Yo aseguro el tiro si el agua tira de lejos Yo veo un Big Tiger cuando miro en el espejo Cuando veo vibras raras yo me alejo Yo muero por lo mío si muere este por lo tuyo Big Trees estos no son como los tuyos En la casa jugando con En la casa jugando con par de pesos yo me embullo Que me hablen en la calle que no lo escucho En su bloque ya dejé par de cartuchos I'm for Perky, I'm the lurking, I'm the trucho Vendiendo crack al saque del buche De que hablan la verdad pero esto es a bush Ya me lo he topado, tu ojito son pussy 1090 con mi avetruce Él quería brillar y le apagan la luz El que se cruce le vamos a poner la cruce Tu tienes un guarante en Massachusetts If all of that shit fit why would you use it? Dije que yo no y se la puse Yo espero que tu te ha armado y no haré use it Si me suenan a los mina vamos a lose it Coronado con dos kilos pasando el túnel Yo he pasado por el capo y ustedes están errones Hablando de la ganga en el suelo yo lo dejo Yo aseguro el tiro si el agua tira de lejos Yo veo un big tiger cuando miro en el espejo Cuando veo vibras raras yo me alejo Yo muero por lo mío si muere este por lo tuyo Big trees estos no son como los tuyos En la casa jugando con... En la casa jugando con un par de pesos yo me embullo Big trees Gracias por ver el video.